Mujeres, bienvenidas a nuestra cita semanal, un tiempo pensado solo para nosotras, para seguir creciendo y aprendiendo juntas. Bueno, para empezar, ¿qué tal si disponemos nuestro corazón a través de la oración? Bendito Dios, en esta tarde queremos darte gracias, Señor, queremos acercarnos, Señor, papá, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque no hay otro como tú, papá. Tu misericordia siempre está para con nosotras, Señor. Hoy estamos felices de que ministres a nuestro corazón, a las entrepieles de nuestra alma, que sea tu palabra llegando a aquellos lugares, Señor, donde necesita tu mano poderosa. Hoy te damos a ti la libertad, Espíritu Santo, para que ministres en la vida de cada una de nosotras. Gracias, papá, porque eres nuestro papá, eres el que caminas con nosotras y cada día tú nos llevas a levantarnos como las águilas y a ser esas mujeres valientes y esforzadas. Gracias, Señor, por lo que tú hablarás en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Bueno, hoy disponemos también nuestro corazón por medio de la alabanza y de la adoración. Es un espacio muy especial que tenemos todos los jueves con la agrupación musical de nuestra familia. Renuevo. Muy buenas a todas las damas que nos acompañan en esta tarde. Bienvenidas a este tiempo de alabanza donde vamos a preparar nuestro corazón para todo lo que hoy Dios tiene preparado para nuestras vidas. Yo les invito aquí donde ustedes están en sus hogares, cierren sus ojos y dejen que el Espíritu Santo hoy empiece a ministrar a nuestro corazón. Cierra tus ojos. Amado Dios de los cielos, te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición y la oportunidad que nos das de estar aquí, de poder conectarnos juntos como familia, saber que tú eres el único que le da altura a nuestra vida. Tú eres el único que puede hacer que nuestra vida se levante por encima de las dificultades. Por eso vamos a alabarle a Dios y vamos a exaltarle a Él. He buscado por la vida tus danches y de alegrías callejones sin salida he ocupado cada día creí saberlo y nunca supe que perdido yo vivía aunque siempre pretendía mi meta fuera cumplida ¡Dile! ¡Dile! ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña, si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Y sin tu amor, no me soy, y sin tu amor, no me soy Y sin tu amor, no me soy, y sin tu amor, no me soy Porque la dureza no es certeza, solo me pesa lo que me cuesta Pues tu amor es todo lo que me enseña, destruiste mi fortaleza Necesito revestirme de tu amor, y sin solo soy mi fuerza nada soy Yo no quiero ser parte de la regla, necesito andar por la puerta estrecha ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo si me entrego todo completo hasta llenarme en el fuego? Díselo a él Y sin tu amor, no me soy, y sin tu amor, no me soy Y sin tu amor, no me soy, y sin tu amor, no me soy Buena alabarte Señor y bendecir tu santo nombre Tú eres nuestro Dios, cuán amables, son tus moradas, son Jehová, los ejércitos Me gané a mi alma, estar en tus actos, mi corazón y mi carne Por eso vamos a decirle a él ¿De qué me sirve ganar al mundo si pierdo mi vida? ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña? Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, no me sirve entregar todo lo que tengo Y me entrego por completo hasta llenarme en el fuego Y sin tu amor, no me soy, y sin tu amor, no me sirve entregar todo lo que tengo ¿Cómo alabarte Señor? ¿Cómo no bendecir tu santo nombre? Yo te invito a que donde tú estás, en tu casa, cierres tus ojos Y dejes que Dios siga ministrando a través de este tiempo La palabra de Dios dice El que hace que nuestra vida se levante Por eso Señor, hoy queremos bendecir tu gran nombre ¿Por qué no le dices hoy a Dios cuánto lo necesitas? ¿Por qué no le dices hoy a Dios que anhela buscarlo con todo lo que Dios? Un corazón de niño, anhelando tu presencia Hoy me acerco a ti Tú eres quien llena mi vida Esperas ahí de fe Hoy me acerco a ti Dile a Él Tú eres más amor que sana mis heridas Toda tu presencia, Señor Tu presencia transformado Mi creencia Pero le dices a ese Espíritu de amor Espíritu de amor, tu natividad Que tu amor sea un río dentro de mí Espíritu de amor, tu natividad De ninguna tu imagen Dentro de mí Espíritu de amor Espíritu de amor Cierra tus ojos y dile a Él Echa cerca a esa inocencia Con corazón de niño Anhelando tu presencia Hoy me acerco a ti Eres quien llena mi vida Esperas ahí de fe Hoy me acerco a ti Tú eres más amor que sana mis heridas Y tu presencia transformado Dice que el Espíritu de amor Espíritu de amor, tu natividad Y tu amor sea un río dentro de mí Espíritu de amor, tu natividad Ven y quema tu imagen Dentro de mí Espíritu de amor, tu natividad Espíritu de amor, tu natividad Dentro de mí Dentro de mí Espíritu de amor, tu natividad Ven y quema tu imagen Dentro de mí Espíritu de amor, tu natividad Ven y quema tu natividad Ven y quema tu imagen Dentro de mí Ven y quema tu imagen En nosotros, Señor Hoy queremos exaltarte Y ahora, cerrando tus ojos Dile Señor, te damos gracias Por este tiempo Gracias porque tú eres nuestro escudo Gracias porque tú eres El que vela por nuestra vida, Señor Ahora, te pedimos que tomes esta reunión Que tu palabra que es viva y eficaz Llega a lo profundo de nuestro ser Amén Bueno, luego de este tiempo maravilloso En la presencia de Dios Vamos a seguir con nuestra programa Gracias a Renuevo por este tiempo Tan maravilloso De calentar nuestro corazón Bueno, nos hace muy felices De escuchar sus experiencias De esta reunión virtual de damas Que suben a sus redes sociales Con el numeral En casa con Dios Que bueno es compartir Lo que Dios ha hecho En este tiempo Donde cada vez más Confirmamos que Él es respuesta A la vida de cada una de nosotras Hoy nos acompaña Marli Orjuela Desde Panamá Buena tarde Mi nombre es Marli Orjuela Aliciti Panamá Y hoy quiero darle gracias a Dios Por todo lo que nos ha enseñado A través de las reuniones Del ministerio virtual Y muy especialmente Lo que ha sido Las reuniones de damas En donde la líder Nos ha enseñado Nos ha enseñado Lo que es La fe de milagros Y en medio de esta pandemia Es donde hemos podido Colocar en práctica Cada una de esas cosas Aprendidas Y hemos aprendido A creer A confiar A esperar En Dios Y de verdad Que ha sido Muy gratificante Y hemos visto Como Dios Nos ha animado En cada uno De los detalles Que ha tenido Conmigo Y con mi familia Porque las bendiciones Han sobreabundado En mi familia Muchas gracias familia Por todo En el programa pasado Hablamos de la paternidad Como la base De nuestra fe Esta genera En nuestras vidas Tres cosas importantes Pertenencia Provisión Y protección Hoy nuestra directora mundial Nos enseña Acerca de la provisión Bienvenida Líder Saidi Muy feliz De estar con todas Ustedes de nuevo En nuestro programa Hoy Vamos a continuar Viendo la paternidad La base De la fe En nuestro programa Anterior Aprendimos que Dios Es nuestro padre Y que el cada día Busca llenar Nuestros vacíos Y faltantes E igualmente Como a pesar De las dificultades David miró a Dios A ese padre Que llena Nuestras necesidades Sin duda Todos hemos tenido Experiencias Negativas O positivas Con el tema De la paternidad Y desde esta misma Experiencia Podemos ir concluyendo Que ha influenciado En nuestra salud Emocional Y aún En nuestra fe Todo el concepto Que ustedes y yo Tengamos de la paternidad Por lo tanto Todo esto Termina afectando La forma Como nos acercamos A Dios Y lo desconocemos Como padre Lo cual nos impide Experimentar El sentido De pertenencia En nuestras vidas Recordemos Que esta visión De la paternidad Está basada En lo que mi esposo Nos compartía En el año 2019 Denominado El año De la búsqueda De Dios Y nos compartía Lo siguiente La paternidad Genera en nuestras vidas Tres cosas Importantes Pertenencia El cual vimos En el programa anterior Provisión Y protección Específicamente En el programa De hoy Veremos El segundo tema Que se denomina La provisión En medio De la paternidad Hoy Aprenderemos Que Dios Como nuestro padre Busca proveernos En todo Así como lo tenía Claro David Cuando lo expresó En el salmo 23 1 Jehová Es mi pastor Nada Me faltará Como hijas De Dios Debemos entender Que nada Nos faltará Ni el más mínimo Detalle Esto implica Ver la mano De Dios En todas Las áreas De nuestra vida Esto quiere decir Que nada Nos faltará En lo espiritual Nada nos faltará En lo emocional Ni tampoco En lo material Ahora la pregunta Que surge es ¿Por qué hay escasez En mi vida Y en la suya? Tristemente Muchas hijas De Dios Han visto La escasez Como algo Que tienen Que resignarse Pero por el contrario Dios nos enseña Que cuando hay escasez En nuestra vida Es porque hay pecado Mala administración Porque abusamos De la misericordia De Dios Porque no tenemos Gratitud Para con Dios Ni para con nadie En fin Un sinnúmero De situaciones Que hace que la bendición Se escape De nuestras manos El Señor Jesús Nos enseñó En el Padre Nuestro Que a través De la oración Podemos pedirle A Dios Que nos provea Todo lo que necesitamos Como lo expresa En Mateo 6 11 El pan nuestro De cada día Dánolos hoy El mismo Jesús Nos ratifica La respuesta De Dios Como Padre Hacia nuestras vidas Igualmente Podemos acá Enunciar Mateo 7 Al 11 Pues si vosotros Siendo malos Sabéis Dar buenas Dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan Vemos claramente Que Dios Siempre buscará Darnos Lo excelente El mismo Señor Jesús Nos recuerda Que siendo nosotras Tan imperfectas Y llenas de indolencia Y aún así En la mayoría De los casos Buscamos Proveer Lo mejor A nuestros hijos Podremos tener La absoluta Certeza Que Dios Nos dará Más De lo que El amor Limitado E imperfecto De las personas Nos puedan proveer Con base Con base Con base En esto Nos seguimos Preguntando ¿Por qué hay tanta escasez En nuestra vida? Y vamos hoy A retomar La historia Del hijo Pródigo En Lucas 15 Ahora recordemos Ahora recordemos Que la semana pasada Hicimos un énfasis De la segunda parte Vamos entonces Vamos a ver Vamos a ver Como nos dice La palabra De Dios En Lucas Capítulo 15 Del 15 Al 16 Y fue Y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos Y deseaba Llenar su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Este pasaje Nos muestra El estado En que se encuentran Muchas hijas de Dios Que debiendo Vivir como hijas Teniéndolo todo Y disfrutando De las promesas De Dios Que están en su palabra Viven en escasez Mendigando de las sobras Y buscando La aceptación De otros en su vida La pregunta Que hoy Debemos hacernos es ¿Cómo el hijo menor Teniendo todo Llega a este estado? Ahora Preguntémonos Mujeres ¿Cuál es el motivo Por el cual Nosotras Como hijas de Dios Permitimos cosas En nuestra vida Que nos alejan De aquella vida Abundante Que Dios Nos prometió? Vamos a ver Cuatro puntos Importantes Que empobrecen Nuestra vida Como mujeres Impidiéndonos Experimentar La paternidad Y fruto de ella Vivir la provisión De Dios Estos cuatro puntos Los podemos identificar En la historia Del hijo pródigo Específicamente En el hijo menor Primero Vivir la gratitud En medio De mi paternidad Segundo Romper mi comunión Con Dios Como mi padre Tercero Permitir El pecado En mi vida Y encubrirlo Y cuarto Vivir La mala administración Veamos Veamos el primer punto De aquellas cosas Que me impiden Experimentar la paternidad Y fruto de ella La provisión En mi vida Primero Vivir la ingratitud En medio En medio De mi paternidad Vemos En Lucas Capítulo 15 Y específicamente El versículo 12 Nos dice Y el menor De ellos Dijo a su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y le repartió Los bienes Este versículo Podemos apreciar La historia Del hijo pródigo Que el hijo menor Vivía En las mejores condiciones Junto a su padre Pero un día Dio por hecho Y se acostumbró A la bendición De parte de Dios En su vida Y en lo profundo De su corazón Empezó a darse Lo que empieza a nacer Y a florar En un corazón Que deja de estar Agradecido con Dios Lo cual es La soberbia Y la ingratitud Mujeres Cuando miramos A nuestro alrededor No importa Qué tan difícil Sea la situación Que estemos viviendo Siempre habrá motivos Para estar agradecidos Con Dios Pero cuando el orgullo La altivez Y la soberbia Se apoderan De nosotras Sucede lo que pasó Con el hijo menor De nuestra historia Nuestro corazón Se llena de orgullo Y empezamos a exigir Incluso Exigimos nuestros propios derechos Que posiblemente Sean válidos Pero lo triste aquí Es que a través De nuestro mal comportamiento Estamos desechando La bendición de Dios Y empezando A adoptar Un lenguaje de crítica De exigencia Y de victimización Podemos estar Absolutamente seguras Mujeres Que nunca Una persona orgullosa Altiva Y soberbia Terminará bien Como lo dice La palabra de Dios En Proverbios 16-18 Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes de la caída La altivez De espíritu Una persona Orgullosa Soberbia Y altiva Jamás Será próspera Por el contrario Está preparándose Para caer Y ser quebrantada La altivez El orgullo Y la soberbia Siempre darán A pie A la rebeldía En nuestro corazón Por eso Si en nuestro corazón Hay rebeldía Altivez Orgullo Que sea esta la oportunidad Para acercarnos a Dios Que Él es el único Que puede ayudarnos A recuperar Nuestro proyecto de vida Y el proyecto De mi familia Ahora Ahora muy probablemente Usted se pregunte Mujer ¿Cómo saber Que hay soberbia Orgullo Y altivez En mi vida? Hay una forma Muy sencilla De saberlo Mujeres Debemos prestar atención A la forma En Proverbios De nuestro Padre Vamos a nuestro Relato bíblico En Lucas Cuando dejamos Nuestra comunión Con Dios Es muy importante Cuando hablamos De la provisión Porque fruto de disfrutar Nuestra paternidad Con Él Obtenemos la capacidad De multiplicar Nuestros recursos Pero también De disfrutar De ellos Muchas personas Solo tienen Cosas materiales Pero no tienen La capacidad De disfrutar De ellas Ya que Lacer riquezas Y disfrutar De ellas Son dos atributos Necesarios Que vienen Fruto de experimentar La paternidad De Dios Que genera Provisión Y sobreabundancia En mi vida Miremos lo que nos dice La palabra de Dios Acerca de los dos Atributos Necesarios Que debemos tener Cuando experimentamos La paternidad De Dios Y fruto de ello La provisión En nuestra vida Hacer riquezas En la palabra De Dios Nos confirma Que Él Nos dará la capacidad De multiplicar Todas las cosas Como lo vemos En Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 18 Si no Acuérdate De Jehová Tu Dios Porque Él Te da El poder Para hacer Las riquezas A fin De confirmar Su pacto Que juró A tus padres Como en este día La palabra De Dios Nos afirma Cuando hace alusión A esa palabra Acuérdate Que el dinero Casi siempre Genera Una falsa Sensación De seguridad En nuestras vidas Seguridad Que nos lleva Fácilmente Alejarnos De Dios Pensemos Por un momento Cuantas veces Le hemos Clamado a Dios Por provisión Material En nuestra vida En un negocio O por un trabajo Por una posición Social Entre muchas Otras cosas Materiales Que suplan Nuestras necesidades Físicas Y emocionales Pero de manera Decepcionante Para Dios Como nuestro Padre Cuando Él suple Todos nuestros anhelos Y necesidades materiales De manera Sorprendente Se nos olvida Que toda la provisión Viene de mano De Dios Pregúntese hoy Cuántas veces Usted como mujer Se le ha olvidado Que toda su provisión Y la de su familia Viene de parte De Dios La palabra de Dios Nos enfatiza Que Él Da el poder Es decir Es Dios Quien da el poder Para hacer La riqueza Solo cuando estamos En comunión con Dios Podemos tener La sabiduría Y la capacidad Para que los recursos Materiales Se multipliquen En nuestras manos Pero el hacer riquezas No es suficiente Para entender Y comprender Que la provisión De Dios Viene Para nuestra vida Como un regalo Maravilloso Veamos Que después De hacer riquezas Se hace necesario Un segundo elemento Para disfrutar De la provisión De Dios Fruto De experimentar Nuestra paternidad Y ese segundo elemento Es disfrutar De las riquezas La palabra de Dios Nos dice En Eclesiastes Capítulo 5 Versículo 19 Asimismo A todo hombre A quien da riquezas Y bienes Y le da también Facultad Para que coma De ellas Y tome su parte Y goce De su trabajo Esto es Don de Dios El poder disfrutar De la provisión Material Necesariamente Es fruto De nuestra comunión Con Dios Seguramente Muchas veces Hemos escuchado Aquella frase Éramos felices Y no lo sabíamos Otra frase Que es muy popular En nuestros países Latinoamericanos Es Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Ambas frases De cierta forma Dicen lo mismo Ya que generalmente Cuando tenemos Algo material Es decir La provisión De parte de Dios O alguien A nuestro lado Que es importante En nuestra vida Que ha sido Quizás Una persona Que ha marcado Un derrotero Que ha sido Esa compañera Compañero Complemento Respaldo Importante En la construcción De nuestro Proyecto De vida Que de la misma Manera Quiero que entiendan Esa persona Es un regalo De parte de Dios Pero que por nuestra Falta de comunión Con Dios No estamos disfrutando Ni de la provisión Material Ni del regalo De Dios A través de aquellas Personas Importantes En nuestra vida Incluso Lo más triste Lo más decepcionante Es que somos Conscientes De lo valioso Que es esa persona Como regalo De parte de Dios En nuestra vida Y fruto De nuestra falta De comunión con Dios Le causamos dolor Le hacemos daño La desechamos Al punto que hoy Podemos decir Que hemos destruido Sus más valiosas Fortalezas Talentos Habilidades Cualidades Y volvimos De esa persona Alguien lleno De prevenciones Inseguridades Temores Dudas Desconfianza Hemos desfigurado Su esencia Pregúntese Hoy mujer Usted como mujer Ha desdibujado O desfigurado La esencia De alguien En su vida Si su respuesta Es afirmativa Que sea la oportunidad Para reconocerlo Delante de Dios Si su respuesta Es afirmativa Que sea esta La oportunidad Para reconocerlo Delante de Dios Y pedirle perdón A Dios Porque quizás En el pasado O en este momento Actualmente Alguien también Le causó A usted Heridas Dolor Al punto Que desfiguró Y desdibujó Su esencia Como mujer Entonces Preguntémonos hoy Alguien en su vida A usted Como mujer Le desfiguró O le desdibujó Su esencia De mujer Pregúntese Ahí en la intimidad La respuesta A esta pregunta Es muy importante Porque es casi siempre La mayoría De personas Terminamos replicando Aquello que alguien Causó En mi vida Hacia otras personas Quizás Hasta con mayor Intensidad Y peores consecuencias Generando esto Un ciclo vicioso Porque lo que Albergamos en nuestro corazón Es sentimiento De venganza De resentimiento De dolor Y de victimización No nos podemos quedar En un sentimiento Ni de venganza De resentimiento De dolor Y menos De victimización En nuestra vida Por lo que Alguien causó En nosotras Ya que eso nos lleva A descender A nuestro Egipto Y retroceder Ustedes y yo Como mujeres Necesitamos avanzar Hacia la tierra prometida Para crecer En nuestra fe Y experimentar La anhelada fe De los milagros Donde nada ni nadie Puede ser obstáculo En nuestra comunión Con Dios Ya que nuestro valor Nuestra valía Como mujeres No depende De nada Ni de nadie Solamente De Dios Como mi padre Y mi proveedor A todas mis necesidades Físicas Y emocionales De la misma manera Fruto de mi paternidad Con Dios Experimento La provisión material En mi vida Pero en muchas ocasiones Mi falta de comunión Con Dios No me permite disfrutar De las riquezas Y la provisión Que Él Nos da Qué triste Que tengamos Que reconocer Que teníamos Un gran trabajo Cuando ya no estamos En Él O que quizás Un viaje fue Súper especial Cuando éste ya se acabó O que nuestros hijos Eran fantásticos Cuando ya se han ido A hacer sus vidas O lo peor aún Que teníamos a nuestro lado Un esposo O una esposa Cuando ésta ya no esté Porque sé que este programa Aunque es de mujeres Muchos hombres También nos escuchan El disfrutar De ese atributo Que sólo viene De parte de Dios Nos hace conscientes Que hay muchos motivos Para estar agradecidos Y felices Por el contrario Cuando nos alejamos De Dios Y perdemos La comunión Con Él Y nos quedamos En nuestra soberbia Altivez Orgullo Victimización Nos sucede Como dice La palabra De Dios En Jeremías 17 Será como la retama En el desierto Y no verá Cuando viene el bien Sino que morará En los sequedales En el desierto En tierra despoblada Y deshabitada Mujeres No permitan Que fruto De su falta De comunión con Dios Se cumpla Lo que dice Este pasaje Y no verá Cuando viene El bien Es posible Que todo Lo que usted necesita Como mujer Para ser feliz Está como dice Esa frase popular Todo está Frente a sus narices Y nosotros No lo vemos Después de identificar Todo lo que conlleva Vivir La ingratitud Y fruto de ello No poder experimentar La provisión De Dios En nuestra vida También identificamos Un segundo punto Como es romper Mi comunión Con Dios Como mi padre Para así Poder identificar Un tercer punto Importante Veamos Como dice La palabra de Dios En Lucas Capítulo 15 Versículo 13 En la parte B Aquí encontramos La tercera aptitud Que nos empobrece Y no nos permite Disfrutar de la provisión De parte de Dios Y dice así Y allí Desperdició sus bienes Viviendo Perdidamente El tercer punto Que nos impide Ver la provisión De parte de Dios Es Permitir El pecado En mi vida Y encubrirlo Este tercer punto Nos está haciendo Énfasis En aquellas Puertas Que estamos Abriendo En nuestra vida Y sabemos Que no agradan A Dios Cuantas cosas Hemos permitido En lo oculto De nuestra vida Y hemos encubierto Este pecado En nuestra intimidad Esto nos lleva A vivir Una vida Doble Falsa Hipócrita Donde Mostramos a otros Una fachada De aparente Espiritualidad De conocimiento Y comunión Con Dios Pero en el fondo De nuestro corazón Y de nuestra vida Experimentamos Una vida De derrota De fracaso De frustración De inseguridades De temores Quizás Donde somos Absolutamente Conscientes Humanamente Que estamos Permitiendo El pecado En nuestra vida Y vamos desarrollando La habilidad De encubrir Nuestro pecado Porque eso Si se desarrolla Supremamente fácil Al punto Que de una manera Cínica Descarada Abusiva E irresponsable Adoptamos Nuestro pecado Como un estilo De vida Y decidimos Encubrir Nuestro pecado A nuestra familia Y a nuestro entorno Pero lo que olvidamos Es que el pecado Se termina Convirtiendo En una atadura Y una herencia De maldición En mi vida Y en la suya Pero también En la vida De los nuestros Pero quiero decirles Mujeres Que se nos olvidó Fácilmente Y con mucha Rapidez mental Que podemos Engañarnos A nosotras Mismas Podemos Engañar A otros Y mostrar Quizás Como lo dijimos Anteriormente Una aparente Espiritualidad Equilibrio Y estabilidad En nuestra vida Pero nunca Podremos Engañar A Dios Porque Él Porque Él es Nuestro Padre Y conoce Hasta el más Mínimo Pensamiento E intención De mi corazón Y del suyo Cuando permitimos El pecado En nuestra vida Ya sea En el área Espiritual Sexual Matrimonial Familiar Laboral Académica Entre Muchas otras Cualquiera Que sea el rol Que nosotras Como mujeres Desempeñemos Estamos trayendo A nuestra vida Adulterio Infidelidad Fornicación Hurtos Mentira Engaño Desórdenes sexuales Prostitución Pornografía Lesbianismo Homosexualismo Entre muchos Otros pecados Que podemos Enunciar acá Y lo peor aún Decidimos Encubrirlo Y asumirlo Como un estilo Propio de vida Estamos destruyendo Nuestra comunión Con Dios Y eso nos impide Disfrutar De la paternidad Y fruto De ello De la provisión De Dios En mi vida Cuando nos Referimos al pecado Estamos hablando De ir en contra De lo establecido Al manual de vida Sea esta Ya de manera pasiva Es decir A través de nuestro silencio De nuestra indiferencia O indolencia O también de manera activa Que se manifiesta A través De la oposición De la instrucción Dada por Dios El pecado Con certeza absoluta Nos empobrece Porque bien Lo dice la Biblia En Proverbios Capítulo 28 Versículo 13 El que encubre Sus pecados No prosperará Más el que los confiesa Y se aparta Alcanzará Misericordia Encubrir Nuestros pecados Es tan fácil Es tan fácil Como esconder Justificar Callar Argumentar Quizás engañar Y adoptarlo Como un estilo Propio de vida Entre muchas otras cosas Lo que realmente Muestra Cuando encubrimos Nuestro pecado Es que no queremos Reconocer el estado En que nos encontramos No queremos Reconocer la ruptura En nuestra comunión Con Dios Nos cuesta aceptar Que estamos viviendo Una vida sin sentido Y propósito Pero sobre todo Nos cuesta reconocer Que no tenemos Un proyecto de vida Ni para nosotros Ni para nuestra familia O quizás Teniéndolo Lo estamos destruyendo Por nuestras malas decisiones Y por nuestro pecado El pecado Trae como consecuencia Pobreza En todas las áreas Y para toda mi vida Y la vida de los míos Después de identificar Todo lo que conlleva Vivir La ingratitud En medio de mi paternidad De romper la comunión Con Dios Como mi padre Y de permitir El pecado en mi vida Y peor aún Encubrirlo Lo cual me impide Experimentar la paternidad Y fruto de ello Ver la provisión de Dios Podemos encontrar Un cuarto punto Importante Que me impide En disfrutar De la paternidad de Dios Y ver la provisión de Dios En mi vida Lucas capítulo 15 Versículo 14 Y cuando Todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle Así El cuarto punto Que nos impide Vivir la paternidad De Dios Y fruto de ello La provisión Es la siguiente Vivir La mala administración De los recursos Este punto Es fundamental Porque muchas Hijas de Dios A pesar Que somos fieles A Dios En el cumplimiento De su palabra Y que aparentemente Estamos en comunión Con Dios Como nuestro padre Experimentamos De una manera Muy extraña La escasez En nuestras vidas Y esto radica Necesariamente En la mala administración De los recursos La falta De un presupuesto Claro El cumplimiento Del mismo La ausencia Del hábito Del ahorro Nuestros malos gastos La falta De juicio Sensatez Cordura Responsabilidad Nos llevan A una mala administración De los recursos Que Dios Nos ha entregado Cuando rompemos Nuestra comunión Con Dios Y no dejamos Que Dios Direccione Nuestras vidas Y peor aún No somos fieles Reconociendo Que todo cuanto Tenemos Proviene De mano De Dios Muy fácilmente Aflore nuestra vida El orgullo La altivez La soberbia Y la victimización Por lo cual Llegamos a pensar Que la provisión Proviene De nuestro esfuerzo De nuestra capacidad De trabajo Nuestra preparación Académica Conocimiento Entre muchas Otras cualidades Razón por la cual Terminamos Perdiendo la bendición De la provisión Que viene De Dios Y esta Se nos escapa De nuestras manos Muchas mujeres En este tiempo De cuarentena De prueba De crisis Sienten que tienen Menos recursos Económicos Y que están Condenadas A sobrellevar La situación Pero nuevamente Dios hoy Tiene respuesta Para todas Nosotras En su palabra Veamos Proverbios Capítulo 13 Versículo 23 En el barbecho De los pobres Hay mucho pan Más se pierde Por falta De juicio Miremos Lo que nos dice Este pasaje Bíblico Lo primero Que nos habla Es De un barbecho Y preguntémonos ¿Qué es un barbecho? El diccionario Nos dice Que el barbecho Es un terreno De labor Que quizás No se siembra Durante uno O dos años Para que la tierra Descanse O se regenere Entonces aquí Podemos referirnos A un terreno Que ha estado Inactivo Que ha estado Improductivo Pero la Biblia Hace mención A algo adicional Y dice En el barbecho De los pobres Podríamos decir Que nos sentimos Identificadas Cuando la palabra De Dios Hace mención En el barbecho De los pobres Ya que esto Hace referencia A una situación De crisis De prueba De escasez Donde no tenemos Los recursos suficientes Para nuestra provisión Y pareciera Que quizás No hay respuesta No hay salida No hay solución alguna Más que dejar Que este terreno Quede inactivo Improductivo Y sin frutos Pero de una manera Muy contundente Dios nos dice A nosotras mujeres Que ahí En ese negocio Ahí En ese trabajo Ahí En ese ministerio En nuestras habilidades Ahí En sus dones En los míos En mis talentos En los suyos En nuestras destrezas Que tal vez Muchas Hemos menospreciado Porque nos hemos menospreciado A nosotras mismas O quizás Otros Han menospreciado En nuestra vida Generando inseguridades Temores Prevenciones Hay mucho De lo que ustedes Y yo Hemos desconocido Y que nos afirma La palabra de Dios Hay mucho Pan Es decir Donde nosotros Vemos obstáculos Dificultades Crisis Temor Inseguridad Escasez Dios ve maravillosas Oportunidades Para ustedes Mujeres Y para mí Pero fruto Del rompimiento De mi comunión Con Dios No experimento La buena administración En mi vida ¿Y dónde está el problema? La provisión Que viene De parte de Dios Fruto de experimentar La paternidad De él En mi vida Se pierde Por falta De juicio Como dice su palabra Es decir Se pierde Por nuestras malas decisiones Por nuestro pecado Y más concretamente Por nuestra mala administración Entonces ¿Ha quedado respondida Nuestra inquietud? Ahora Preguntémonos ¿Cómo un hijo Que tenía todo? Termina sin nada En sus manos Podemos concluir Que la razón Por la cual No experimentamos La paternidad En nuestra vida Y fruto de ello No vemos la provisión De parte de Dios Es por estas cuatro actitudes Que vamos a revisarlas Nuevamente Lucas capítulo 15 Versículo 12 al 14 Y el hijo menor De ellos Dijo a su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponden Y les repartió Los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Y allí Desperdició sus bienes Viviendo Pérdidamente Y cuando todo Lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle Las cuatro Actitudes Que nos impiden Ver la provisión De Dios En nuestra vida Son las siguientes Vivir La ingratitud En medio De la paternidad Romper la comunión Con Dios Como mi padre Permitir el pecado En mi vida Y encubrirlo Y vivir La mala administración Estas cuatro cosas Nos han llevado Como este joven A vivir Lo que nos dice La palabra de Dios En Lucas capítulo 15 Versículo del 15 Al 16 Y fue Y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos Y deseaba Y deseaba llenar Su vientre De las algarrobas Que comían Los cerdos Pero nadie Le daba Eso no es lo que Dios quiere Para nosotras Mujeres ¿Qué debemos hacer Nosotras como mujeres Para no vivir En escasez? Veamos ¿Cómo reconciliarnos Con la paternidad Para poder experimentar La provisión De Dios En mi vida? Vamos a ver De la misma manera Cuatro puntos importantes Para levantarnos De la escasez Y así poder disfrutar De la provisión De Dios En mi vida El primer punto Es reconocer Mi estado Segundo Tomar decisiones En mi vida Tercero Aceptar la disciplina De parte de Dios Y cuarto Tomar acciones Delante de Dios Veamos El primer punto Para levantarnos De la escasez Y disfrutar De la provisión De Dios En nuestra vida Primero Reconocer Mi estado La palabra De Dios Nos dice En Lucas Capítulo 15 Versículo 17 Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia De pan? Y yo Aquí perezco De hambre? El primer paso Siempre se da Reconocer Ni estado En muchas ocasiones Hemos decidido Cerrar nuestros ojos A la realidad Por eso Hoy debemos cuestionarnos Si en realidad Estamos viviendo Como hijas de rey Y fruto de ello Estamos experimentando La pertenencia En nuestra vida Así como Así como lo vimos En el programa anterior Mientras Nos engañemos A nosotras mismas Busquemos engañar A otros Como consecuencia De nuestra soberbia Orgullo Altivez Temores Inseguridades Quizás victimización Y no reconozcamos Y no reconozcamos Nuestro estado Nunca vamos a poder salir De la crisis De la prueba Del desierto En el cual Nos encontramos Y fruto de ello No podremos salir De la escasez Que vivimos En nuestra vida Después de hacer Un diagnóstico Y reconocer Mi estado Debemos hacer Lo siguiente Como segundo punto Tomar decisiones En mi vida Y veamos Lo que nos dice La palabra de Dios En Lucas Capítulo 15 Versículo 18 Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Este joven Sabía Que estaba mal En su vida Pero tengamos En cuenta Que de nada Nos sirve Conocer el diagnóstico De nuestro estado Cuando permanecemos Inmóviles Estáticas Paralizadas Resignadas A nuestra realidad La Biblia Nos expresa En este pasaje Bíblico Me levantaré E iré A mi padre Esa misma decisión Que tomó El hijo menor En la historia Del hijo pródigo Debemos tomarlas Ustedes y yo Para ver la bendición En nuestra vida La cual Nos permite Reconciliarnos Con la paternidad Y así Experimentar La provisión De Dios Porque nada Podemos hacer Separados De Dios Aquí Le recuerdo A todas las mujeres La frase Que yo siempre Enfatizo En mis temas Y en mis oraciones Personalmente Por encima Por encima De mí Nada Ni nadie Solamente Mi labrador Después de reconocer Mi estado Y tomar decisiones En mi vida Para reconciliarme Con la paternidad Y fruto de ello Experimentar La provisión De Dios Debemos tener Presente Como un tercer Punto Aceptar La disciplina De parte De Dios Y veamos Como dice Su palabra En Lucas Capítulo 15 Versículo 19 Ya no soy Digno De ser llamado Tu hijo Hazme Como a uno De tus jornaleros Una de las razones Por las cuales Muchas de nosotras No estamos dispuestas A reconocer Nuestro estado A tomar decisiones En nuestra vida Con humildad Reconociendo Que nos hemos equivocado Que hemos fallado Que nos cuesta Aceptar los límites Que nos cuesta Que nos corrijan O más concretamente Que hemos pecado Contra Dios Es porque nos Resistimos Aceptar las consecuencias Que implica La disciplina De Dios En nuestra vida Pero si algo Nos enseña El relato bíblico Del hijo pródigo Y más concretamente Del hijo menor Que reclamó A su padre Sus derechos Como hijo Frente a sus bienes Es lo siguiente Tenemos que aceptar Cuando hemos fallado Cuando nos hemos equivocado Cuando hemos desobedecido A Dios Es decir Cuando hemos pecado Contra Dios Y cuando aceptamos Que hemos pecado Contra Dios Necesariamente Experimentaremos En nuestro corazón El arrepentimiento Sin arrepentimiento Seremos propensos A volver atrás A descender A nuestro Egipto Como lo hizo El pueblo De Israel Cuando aceptamos Que cometemos Un pecado Contra Dios Podemos recordar Que en la vida Del rey David Este nos enseñaba Algo muy importante En la palabra En la palabra De Dios Y veamos Como dice Segunda de Samuel Capítulo 24 Versículo 14 Entonces David Dijo a Gat En grande Angustia estoy Caigamos ahora En mano de Jehová Porque sus misericordias Son muchas Mas no caiga yo En manos De hombres David sabía Que Dios Era su papá Y que en él Siempre Estaría la misericordia Por lo tanto La mejor decisión Que podía tomar Era aceptar Que había pecado Contra Dios Y fruto de ello Debía asumir Las consecuencias De sus malas decisiones Y dejar que Dios Volviera Y direccionara Su vida Y finalmente En Lucas Capítulo 15 Versículo 20 Y levantándose Vino a su padre Después de reconocer Mi estado De tomar decisiones En mi vida Y aceptar La disciplina De parte de Dios Para reconciliarme Con la paternidad Y fruto de ello Experimentar La provisión En mi vida Debemos como cuarto punto Tomar acciones Delante de Dios No es suficiente Cuando tenemos claro El diagnóstico De nuestro estado O aparentemente Decidimos tomar decisiones Delante de Dios O aceptar las consecuencias De nuestras malas acciones Si no tomamos Una decisión firme Delante de Dios Para actuar Y ser renovadas Cuando no actuamos O tomamos decisiones Sabiendo que estamos mal Con Dios Con los demás Y con nosotros mismos Podemos estar cayendo En el cinismo En el descaro En la desfachatez Actuando sin vergüenza Como un estilo Propio de vida Hoy Mi invitación A todas las mujeres Que me ven y escuchan En este programa Es a que nos levantemos De nuestro estado Tomemos la decisión De avanzar Hacia la tierra prometida Para crecer En nuestra fe Y llegar A la anhelada Fe De los milagros Entonces podemos concluir Que la ingratitud Para con Dios Romper nuestra comunión Con Dios Permitir el pecado De nuestra vida E encubrirlo La mala administración Todo esto Nos lleva A vivir una escasez Pero no nos podemos Quedar ahí Mujeres ¿Cómo nos levantamos? Acá no lo dijo La palabra de Dios Debemos reconocer Nuestro estado Hacer un diagnóstico De él Tomar decisiones Aceptar las consecuencias Actuar para ser renovadas Para así Poder experimentar La paternidad de Dios Y fruto de ello La provisión de Dios En nuestra vida Como nos lo decía Claramente Lucas En el capítulo 15 Versículo del 22 Al 24 Dios Es nuestro padre Y él desea proveer A todas nosotras De manera sobreabundante Con lo mejor Y con lo más excelente Y recordemos mujeres ¿Cuál fue la respuesta Del padre a su hijo? Cuando él se arrepiente Y vuelve a sus brazos La misma Que Dios desea Darnos hoy A ustedes y a mí Y para ello Necesitamos tomar la decisión De abrazar las promesas Dadas por nuestro padre Y sobre todo De proyectar nuestra vida Porque cuando nos referimos A proyectarnos Necesariamente Estamos haciendo Referencia A desarrollar nuestra vida Nuestros dones Talentos Carácter Hacia nuestro Proyecto de vida Específico Pero muchas mujeres Temen vivir esto Tienen temor De proyectarse Porque al final Es algo incierto Pero yo les pregunto A todas ustedes ¿Qué puede ser más cierto Y seguro Que las promesas de Dios? Recordemos mujeres ¿Cuál fue la respuesta Del padre a su hijo Cuando él se arrepiente Y vuelve a sus brazos? La misma que Dios Desea darnos hoy A ustedes y a mí Pero para ello Necesitamos tomar La decisión De abrazar las promesas Dadas por nuestro padre Pero sobre todo Proyectar nuestra vida Sobre estas promesas Porque cuando nos referimos No vamos a proyectarnos Necesariamente estamos haciendo referencia A desarrollar nuestra vida Dones Talentos Y carácter Hacia un proyecto de vida Específico Para usted Y para la vida De los nuestros Pero muchas mujeres Seguro como lo experimentamos Como lo experimentó El hijo menor En la historia Del hijo pródigo Cuando tenía la certeza Absoluta Que de su padre Esperaría lo bueno Agradable Y perfecto En mi experiencia Personal Quiero contarles Que fue a través De mis pruebas De mis desiertos De mis dificultades En las que un día Tuve que entender Que quizás Me había quedado muy corta En las promesas de Dios Que Dios Daba mi vida Porque Dios siempre Me ha hablado De una manera clara Y contundente Ya que Ellas Iban más allá De lo que yo En ese momento Quizás comprendía En mi mente De una manera Muy mecánica Muy sentimental Y con una aparente Espiritualidad Me había quedado En aprenderme De memoria Las promesas En resaltarlas En la Biblia En copiar la fecha Y el momento En el cual Dios Me la daba Como una práctica De abogada que soy Además yo de todo Dejo prueba Pero no comprendía Que es sobre ellas Que tenía que proyectar Mi vida entera Y la de mi entorno Entonces Un día tuve que entender Que es sobre las promesas De Dios Que debo tomar conciencia Que solamente Puedo proyectar mi vida La vida de mi esposo De mis hijas De mi familia Y de otro De una manera segura Sin lugar A equívoco Es decir Son las promesas Y ese día Tuve que entender Y fue cuando Dios me enseñó A apropiarme De las promesas Abrazarlas en mi corazón Pero a entender Que es a través De ellas Que proyecto mi vida Y yo les pregunto Mujer ¿Cuál es la promesa Que Dios le dio A usted? Esa promesa Más importante En su corazón Quizás fue cuando Tomó una decisión Fundamental En su vida La promesa De su matrimonio La promesa De su llamado La promesa De emprender Un negocio Un proyecto La promesa Para tomar decisiones Tantas cosas Pero hoy les invito A que vuelvan A esa promesa Así como yo un día Lo tuve que hacer Volver a la promesa De mi matrimonio Para entender El propósito De Dios En mi vida En medio De mi matrimonio Volver a la promesa De mis hijas Para entender Que son fruto De un milagro De Dios Para mi vida Y poder proyectar La vida De ellas Entender la promesa De Dios En mi vida En mi llamado Para entender Cuando quería desfallecer Que fue Dios Quien me puso En este lugar Y no fue Mano de hombre Fue Dios Quien lo hizo Y así Entender muchas promesas En mi área personal Entender muchas promesas Cuando aún mi corazón Sangra Y hay heridas En él Para superarlo Y no quedarme atrás Y no volver A mi Egipto Fueron las promesas Las que me han permitido Avanzar Hacia la tierra prometida Para poder experimentar La fe De los milagros Solamente Las promesas Me han proyectado Porque es el único camino Seguro Certero Que nos va a llevar A vivir La bendición De parte de Dios Y a reconciliarnos Con la paternidad Y siguiendo Con la pregunta ¿Cuál fue la respuesta Del padre a su hijo Cuando él se arrepiente Y vuelve A sus brazos? Y veámoslo Lucas capítulo 15 Versículo 22 Al 24 Pero el padre dijo A su siervo Sacad el mejor vestido Y vestidle Y poned un anillo En su mano Y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo Y matadlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este es Mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse En este relato bíblico Finalmente podemos Evidenciar Dos cosas Muy importantes Cuando nos arrepentimos Y decidimos Reconciliarnos Con nuestra paternidad Y fruto de ello Experimentar la provisión Vemos claramente Que Dios quiere proveer A todas sus hijas De una manera Sobrenatural Por su misericordia Y de manera Sobrenatural Y podemos concluir Que la provisión De Dios Tiene dos características Para resaltar La misericordia Y la Sobreabundancia Preguntémonos Hoy mujeres ¿Quiere usted Disfrutar la misericordia Y la sobreabundancia En todas las áreas De su vida? Fruto de reconciliarse Con la paternidad Mi invitación Es que ustedes Y yo Nos reconciliemos Hoy con Dios Y fruto de ello Tengamos la certeza Absoluta Que experimentaremos La provisión de Dios En nuestra vida Y en la vida De los nuestros Muy agradecida Con Dios Por esa oportunidad Que nos da De estar aquí Con todas ustedes Y ahora Quiero invitarlas Que ahí donde se encuentran Cierren sus ojos Inclinen su rostro Y que sea este motivo Para darle Gracias a Dios Por todo lo que ha hecho En su vida Y en la mía Y en la vida De todos los nuestros Padre de los cielos Hoy quiero darte Muchas gracias Espíritu Santo Por la oportunidad Y el privilegio Que me das De estar aquí En tu presencia Hoy Nos presentamos Delante de ti Como dice tu palabra Donde hay dos o tres Orando en una causa Tú respondes Conforme a tu santa Y perfecta voluntad Hoy Nos presentamos A ti Señor Para darte gracias Por nuestro rol de mujer Y no se canse De darle gracias Por el rol de mujer Dile sí Señor Porque me hiciste mujer Con unos talentos Con unos dones Con unas falencias Señor Pero solamente tú Llenas todos mis vacíos Todos mis faltantes Señor Y hoy tú me llevas A entender Que necesito Reconciliarme contigo Necesito reconciliarme Con la paternidad Y fruto De reconciliarme Con la paternidad Señor Reconciliarme También contigo Padre de los cielos Para poder experimentar Para poder experimentar La pertenencia En mi vida Para poder experimentar La provisión En mi vida Señor Y yo te lo pido Señor gracias Gracias por todo Cuanto me has dado Y dígale a Dios Yo no sé Que tan grata Usted ha sido Con su padre Y si quizás Ha sido escasa Y ha dado todo Por hecho Ha creído Que son sus talentos Sus dones Todo cuanto Usted tiene Lo que ha venido De parte de Dios Y usted lo ha desconocido Dele gracias a Dios Y pídale perdón Dígale sí Señor Te pido perdón Porque mi ingratitud Ha sido muy grande Para contigo Para con aquellas personas Que han sido un regalo Para mi vida Aquellas personas Señor A través de las cuales Tú has traído a mi vida Para ser de bendición E incluso Para ser de provisión A mí Y a los míos Señor Pero he sido ingrata Me he quedado En la ingratitud He dado por hecho Todo He dado por hecho Tu bendición Y hoy quiero pedirte Señor perdón Pero hoy quiero aprender A ser grata Y dele gracias a Dios Por todo cuanto Dios Le ha dado Dele gracias a Dios Por esa persona Que Dios le dio a su lado Esa persona Que ha marcado su vida Que ha proyectado su vida Que le ha permitido crecer En todas las áreas De su vida E incluso En el área material Parte de la provisión Dele gracias a Dios Dígale Si Señor A través de esa persona He crecido Yo te doy gracias Espíritu de Dios Dele gracias Por la vida De su esposo Dele gracias Por la vida De sus hijos Por la vida De su familia De sus líderes De todas las personas Que han sido partícipes De su crecimiento Y de su proyecto De vida Dile Señor Yo no quiero romper Mi comunión contigo Cuantas veces He roto mi comunión contigo Y no he querido Identificar el estado En el que me encuentro Señor Hoy yo quiero reconocer Señor Que he estado mal Si este es su caso Dígaselo ahí a Dios Yo quiero reconocer Quizás que estoy mal Señor Pero yo necesito Tomar decisión Y entender que necesito Aceptar las consecuencias De parte de ti Para renovarme Y debo actuar Señor Como dice tu palabra Y dígale si Espíritu de Dios ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es el diagnóstico suyo? Dígale Señor Este es mi diagnóstico Me falta reconciliarme Con la paternidad Me falta creer en ti Me falta creer Que la provisión Viene de tu mano Señor Y que como hija tuya Tú nos das todo Y más De lo que anhelamos Quizás Yo me he quedado corta Y créale a Dios A su Padre Porque Dios ni siquiera Le da los anhelos Y los deseos de su corazón Dios va más allá De los anhelos Dios suple Todos sus vacíos Sus faltantes Sus limitantes Y dígale si Señor Gracias Padre de los cielos Perdóname Porque he permitido El pecado en mi vida ¿Y cuál es su pecado? Quizás usted Se ha engañado a usted misma Ha engañado a los suyos A su familia Ha engañado a tantos A su alrededor Pero usted sabe Y conoce su pecado Y dígale Sí Señor Pero peor aún He encubierto mi pecado Me he vuelto Señor Cínica Descarada Abusiva E irresponsable Señor Con mi vida Con la vida Con la vida De un esposo De unos hijos Con la vida Señor De todos A mi alrededor Y dígale a Dios Señor Perdóname Yo no quiero Seguir encubriendo Este pecado Porque el confiesa El pecado Tú lo haces libre Y yo quiero Hoy entregar Mi pecado Delante de ti Porque yo quiero Avanzar hacia la tierra Prometida Porque yo no me quiero Quedar atrás Pero yo también Quiero experimentar La provisión De Dios En mi vida Señor Y te pido perdón Porque tú me has dado Tantas cosas Pero la mala administración Me ha llevado A la escasez Si Padre Ha sido Mi falta de gratitud El romper Mi comunión Contigo El permitir El pecado En mi vida Encubrirlo Y la mala administración Me ha llevado A vivir una escasez Yo no quiero Seguir viviendo Una escasez Dígale a Dios No Porque Dios Es el dueño Del oro Y de la plata Y todo es nuestro Como hijas Y dígale Si Señor Yo quiero Yo quiero sentirme Hija Yo quiero sentir Que tú me das Todo Y quiero tener Gratitud En todo Y créale a Dios Créale a su Padre Dígale Aquí Las niñas de tus ojos Aquí estamos presentes Tus princesas Señor Para que tú nos hables De una manera clara Y contundente Dígale Si Padre En los cielos Cuantas veces He olvidado Tantas promesas Cuantas veces No he proyectado Mi vida La vida de un esposo La vida de mis hijos La vida de mis discípulos De tanta gente Señor Porque No renueva Mi palabra Ni mi posición Ni mis argumentos Lo que renueva Es tu palabra Lo que renueva Son tus promesas Tu verdad Que camino más cierto Que tus promesas Señor Y quizás tú me has dado Tantas promesas Pero se me han olvidado Me he quedado En el sentimentalismo En la espiritualidad Me he quedado Señor En lo mecánico Del día a día De mi vida Y olvidé las promesas Y yo les invito Mujeres A que desenvolvemos Esas promesas Y pregúntele a Dios Cuál fue la promesa Que Dios le dio En su vida Cuando usted tomó Una decisión fundamental Para proyectar Todo su entorno Dígale Sí Señor Cuál fue la promesa De su matrimonio Cuál fue la promesa Para su llamado Cuál fue la promesa Para un trabajo importante Cuál fue la promesa Para su negocio Cuál fue la promesa Para su empresa Cuáles son las promesas Que Dios le ha dado Y quizás las hemos olvidado Y ahora en estos momentos De crisis De angustia Señor Que el mundo entero Padece Volvamos a las promesas Y dígale Sí Señor Es ahí En ese negocio Donde tú estás Es ahí En esa empresa Donde tú estás Es ahí En ese hombre Que tú me diste Como varón Que tú estás Es ahí En esa mujer Que tú me diste Como esposa Que tú estás Es ahí En esos hijos Que tú me diste Que tú estás Es ahí En ese ministerio Es ahí En que Señor Dígale a Dios Sí Señor Ahí tú estás Porque esa es Tu provisión Y tú no sobreabundas Tú nos permites Hacer riquezas Pero disfrutar de ellas Y hoy como mujeres Queremos entender Porque anhelamos Tus riquezas Pero también disfrutar De ellas Señor Porque tú nos has llamado A vivir escasas A vivir En mendicidad Tú nos has llamado A vivir Como hijas De rey De reyes Y eso es lo que somos Tus princesas Disfrute la provisión Que viene de parte de Dios Disfrute esa provisión Y dígale Sí Padre Y ahí Repita Donde se encuentra En voz alta Señor Jesús Hoy te pido Que entres En mi corazón Y hagas de mí La mujer Que tú quieres Que yo sea Hoy me rindo Señor Y dejo mi altivez Mi soberbia Mi orgullo Y entrego Mi vida A ti Dígaselo Ahí a Dios Y si usted tiene A su esposo A sus hijos Abrácense Pero dígaselo Hoy te pedimos Perdón Porque nos hemos Quedado cortos Señor Pero hoy Tú nos llevas A entender Que es sobre Tu promesa Que yo proyecto Mi vida Que yo proyecto Mi matrimonio Que yo proyecto Mi ministerio La vida La vida De mis hijos De mi familia Y si usted Es una mujer Soltera Dígaselo Ahí a Dios Si padre Yo también anhelo Y quizás Dios Le ha dado una promesa Dígale Yo la olvidé Pero tú me diste La promesa De ese varón De esa compañía Señor Para mi vida Porque usted la anhela Y vuelva a soñar Vuelva a creer No se quede Atrás Sueñe Sueñe como sueñan Los niños Dígale Si señor Yo creo Y si Dios Le dio una promesa En medio de su vientre Infertil Créale a Dios Porque es Dios El que va a hacer el milagro Es usted El que ha limitado El milagro En su vida Y si Dios Le dio una promesa En medio de una situación Económica De un trabajo Vuelva y recuérdela Y dígale Señor Hoy tomo la decisión De abrazar esa promesa Pero entender Que sobre esta promesa Proyecto Todo cuanto yo quiero Porque tú no eres Hombre Ni hijo de hombre Para mentir Ni para cambiar De parecer Y así lo creo Señor Y hoy tomo la decisión De reconciliarme contigo Padre Porque mi valor Mi valía No depende de nada Ni de nadie Por encima De ti Nada ni nadie Señor Y dígaselo ahí a Dios Mujer Dígaselo Nada Señor Por difícil Por difícil que sea Mi situación Señor Tú estás ahí Y ahí Vuelvo a la promesa Que tú le diste A cada una De estas mujeres Señor En cualquiera Que sea la situación Difícil Padre de los cielos Yo te clamo Y acá estamos todas Estas mujeres Clamándote Señor Por el mundo entero Por esta situación Señor Pero en medio De esta situación Tú has permitido Señor Que se resabren Miles y miles De familias Señor Que nuestros hijos Vuelvan a ti Que nuestras familias Nuestro esposo Señor Y te damos gracias Señor Te clamamos Por el mundo entero Por esta familia Señor De la teoterapia En Colombia Y en el mundo Para que tú tengas Misericordia de ellos Para que tú nos permitas Experimentar la provisión Sobreabundante Señor Para que tú nos permitas Experimentar la riqueza Que viene de tu mano Y poder disfrutar De las riquezas Que tiene para todos Tus hijos Señor Aquí estamos Tus hijos Y esta familia Señor Es tuya Y nació En el corazón De un hombre Y una mujer Hace 57 años Señor Y sobre esa promesa Nos remontamos Para entender Señor Que la provisión A esta familia De la teoterapia Viene de tu mano Señor Gracias Pero tú también Nos enseñarás A ser buenos Administradores Para poder ver Tu bendición Y hoy Como la líder espiritual De toda esta familia Con la autoridad Que tú me has dado Cristo Jesús Amén Muchas gracias Gracias por este tiempo Quiero comentarles Ahora Colombia Por aquí En nuestro canal Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video